¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Es que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal También se le ve sentimental Dice que por otro mal no lloraba Pero si le ponen la canción Queda una depresión Toda llorando No comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con lo cual está Diciendo que el pase puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ain't no my booty call We got a jackpot It's me y Karol G We let the rap soar Don't run up on us Cause they let in the max soar Pero si le ponen la canción Queda una depresión Toda llorando No comienza a llamar Pero la de huevos Será porque con lo cual está Diciendo que el pase puede dar Y Karol G Y Karol G Y Karol G Nicki Minaj La dee La de Queen La dee Vamos Vamo ¡Vamo! Veniendo fuego las pistas de nuevo Dj y Alex Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Es que pa' mandar a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Que se llamara de abusar Se cansó de ser buena Adorece ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal A mí se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Que da una depresión Por otro mal no comienza a llamar Pero la de cuenmo solo Que por otro mal no está listo Que no hay que pasar por el mar Pero yo te toda ese llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no you kickin' and screamin' a big toddler It's me and Karol G We let the rap throw up Don't run up on us Cause they letting the max throw up Pero si le ponen la canción Que da una depresión Por otro mal Llorando no comienza a llamar Pero la de cuenmo solo Será porque con lo que está Viviendo que otra se pueda Et Karol G Y Karol G Nicki Minaj Et The Queen We The Queen